El Fondo, ah, esto es lo más importante también, un Fondo de Cooperación Argentino-Venezolano para el Desarrollo Industrial. Antes teníamos que ir al Fondo Monetario, a no sé dónde, ahora somos soberanos en el uso de nuestros recursos. De allí nosotros podemos sacar, no, yo no sé cuánto, a cuánto estamos pensando en cuánto para este fondo, pero tenemos los recursos para crearlo en el corto plazo, señores empresarios de Argentina, de Venezuela, para que todos estos proyectos tengan, como lo tienen, recursos garantizados. Los dos gobiernos los garantizamos. ¿Qué dices, Presidenta? ¿Qué puedo decir? Que está todo muy bien. Acá estoy leyendo el objeto, claramente. Sí, 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 está claro. Medianas empresas, transferencias tecnológicas, de aquí para allá y de allá para acá. Hidrocarburos, combustibles alternativos, fertilizantes. Sí, pero lo distintivo que es como recién señalaba el Canciller, que también se trata de micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que necesitan normalmente mayor asistencia financiera porque son las que menos posibilidades tienen de acceder a financiamiento. Y que generan mucho empleo. Las que más. Sí. Las que más generan empleo. Sí, sí, sin duda. Autoparte, fíjate, autoparte. Bueno, se firmó. Por favor, intercambien, señor Canciller, señor Viral. Digo yo, Cristina, ¿no? Me imagino que cuando yo te visite dentro de tres meses, Dios mediante, ya el fondo debe estar operando. No, no, no. Gracias por ver el video.